La llamada se produjo el 25 de julio a las 9 de la mañana y duró 30 minutos. La Casa Blanca dio a conocer este memorando sobre el intercambio que hubo entre ambos mandatarios. Después de un saludo cordial y felicitar al presidente de Ucrania por su reciente elección, Trump le hace este comentario. Yo digo que hacemos mucho por Ucrania. Estados Unidos ha sido muy pero muy bueno con Ucrania. No diría que es recíproco necesariamente porque están sucediendo cosas que no son buenas. Aunque el documento no es una transcripción exacta, su contenido muestra claramente que el presidente Trump le pidió a su contraparte un favor que ahora es la base de una investigación para destituirlo. La otra cosa, se habla mucho sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo el encauzamiento y mucha gente quiere saber sobre eso. Así que cualquier cosa que pueda hacer con el fiscal general sería magnífico. Si puede investigar eso, a mí me suena horrible. El presidente Trump y su abogado personal, Rudolph Giuliani, denuncian que cuando era vicepresidente, Biden paró una investigación de corrupción a una empresa en Ucrania en la que su hijo, Hunter Biden, era miembro de la junta de directores. Actúa en una manera, digamos, bastante clara para los que saben interpretar el código, porque él tiene su código, como el jefe de una familia mafiosa. En otro momento de la llamada, Trump dice, Nos gustaría que nos hiciera un favor, porque nuestro país ha pasado por mucho y Ucrania sabe bastante de eso. Luego le pidió ayuda para encontrar el servidor de computadora del Comité Nacional Demócrata que pirateó la inteligencia rusa antes de las elecciones de 2016. El presidente de Ucrania respondió al pedido de Trump diciendo, Pero para Trump el compromiso no fue suficiente e insistió en que su abogado personal, Rudolph Giuliani, y el fiscal general, William Barr, sean parte del proceso. Les diré a Rudy Giuliani y al fiscal general Barr que llamen. Días antes de esa llamada, Trump ordenó a que se detuviera el pago de casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania, pero el presidente ha dicho que no lo hizo para ponerle presión a ese país. En Washington, Lorraine Cáceres, Univisión.